La Secretaría de Casa Blanca presentó una denuncia ante la Fiscalía contra el vocalista del grupo Gloop, Coco Stambuc, por acoso sexual. Esto a la animadora de la fiesta de la Vendimia en la comuna. De hecho, en las últimas horas se ha viralizado un video de ese momento. Andrea Moreno nos va a entregar más antecedentes. Así es, muy buenas tardes. Claro, un hecho que ha causado revuelo nacional, protagonizado por el vocalista de la banda Gloop, Coco Stambuc. Esto ocurrió durante el fin de semana en la fiesta de la Vendimia de Casa Blanca 2024, cuando, podemos ver en el video, se ve que tras volver al escenario, luego de una pequeña pausa, la banda es recibida por dos personas, por el alcalde de la comuna y también por Melina Noto, la víctima en este caso. Es ahí donde el vocalista toma la animadora del rostro, ella intenta hacerle el quite, pone su mejilla, sin embargo, el artista logra besarla a la fuerza. Se ve que logra tomarla de la cara y darle el beso en la boca absolutamente contra su voluntad. La afectada, como les decía, hace el quite y, ante el asombro del público, él finalmente le da este beso que ya ha sido tipificado como abuso sexual. Desde la municipalidad condenaron absolutamente este hecho, el jefe comunal rechazó lo sucedido, este tipo de situaciones, él comentaba, son absolutamente reprochables y como municipio dicen mantener el compromiso, por supuesto, de condenar estas acciones y por lo mismo se han adherido a la denuncia contra este artista. Escuchemos parte de lo que este registro muestra, cómo se ve este delito in situ. Yo les comentaba el apoyo que ha tenido esta mujer, esta animadora argentina de 26 años, Melina Noto. Ella en sus redes sociales agradeció al municipio de Casablanca por estas declaraciones. Comentó que el respaldo que ha tenido, que tuvo desde el primer momento, poniéndose en contacto con ella y, por supuesto, tomando todas las secciones judiciales para poder hacer justicia frente a un hecho que ustedes han podido ver en redes sociales, ha tenido tanta condena social hasta ahora y esperan que también la tenga de forma legal. Dice que espera que lo que sucedió este fin de semana no le sucede nunca más a ninguna mujer ni a nadie. Fue parte de las declaraciones de esta joven de 26 años, animadora, que, por supuesto, jamás imaginó vivir un hecho tan reprochable en una fiesta tan familiar, en la que, por supuesto, el público también se asombró ante un suceso que jamás imaginaron vivir. Ella, además, señaló que considera una pena que en 2024 todavía existan estas situaciones tremendamente humillantes. Les agradeció todo el apoyo, sin embargo, no ha querido volver a referirse al tema. Escuchemos parte de lo que, desde Fiscalía de la Zona, quisieron señalar al respecto. El día de hoy, durante la mañana, hemos recibido al director jurídico de la Municipalidad de Casablanca, junto con la directora de la Oficina de la Mujer de la misma Municipalidad, que presentaron una denuncia por escrito relacionada con los hechos acadecidos el domingo, recién pasado, en la fiesta de la Vendina. Al final, denuncian que se atribuye al vocalista de una conocida banda musical chilena la comisión de un ilícito de acoso sexual en espacios públicos. Hemos recibido la denuncia, por supuesto, si va a iniciar una causa, vamos a investigarla, y se harán las diligencias que sean pertinentes, en particular el contacto con la víctima. La hemos recibido recién, eso es todo lo que podemos informar por ahora. Durante toda esta mañana, hemos intentado contactar al municipio de Casablanca para poder tener alguna declaración, tanto del equipo legal como también del alcalde. Hasta ahora no hemos podido tener una comunicación muy fluida con ellos. Sin embargo, vamos a seguir insistiendo para poder tener todos los detalles de un caso que hasta ahora ha sido condenado en redes sociales. Claro, vamos a ver qué es lo que pasa más adelante con todo este proceso. Muchas gracias por contarnos esta información, Andrea. Buenas tardes. Chao, Andrea. Bueno, y en otro tema, la Vega y lo Valledor se integraron al sistema de teleprotección con inteligencia artificial que implementa la Subsecretaría de Prevención del Delito. Gabriela Segura nos va a contar más acerca de los alcalces de esta nueva tecnología. Gabriela, buenas tardes nuevamente. Hola, ¿qué tal? Claro, es una nueva tecnología que va en la línea, por supuesto, de prevenir delitos y que se enmarca también en la reciente promulgada Ley de Seguridad Privada. Es por eso que el Subsecretario de Prevención del Delito estuvo esta mañana también dando a conocer cómo va a funcionar esta nueva iniciativa. Estuvo monitoreando incluso cómo están funcionando las cámaras de monitoreo de la Vega Central. ¿En qué va a consistir este mecanismo? Que, por ejemplo, van a estar conectadas las diversas cámaras, tanto de organismos privados como también de municipios, van a estar integradas con el Centro de Operaciones y Comunicaciones de Carabineros, CENCO. Esto quiere decir que en caso de que haya alguna emergencia que requiera la presencia de carabineros, se pueda actuar también de rápida manera. En este sentido, son más de 120 cámaras las que tiene la Vega, más las que tiene lo Valledor. Van a permitir también proteger a miles de personas que día a día utilizan estos mercados tan conocidos y utilizados en la región metropolitana. Esto también, como lo decíamos, se va a sumar a otras acciones que se están realizando junto con el Ministerio Público para disminuir los delitos y entregar una sensación de seguridad más grande a las personas que prefieren día a día estos lugares. Escuchemos qué fue lo que dijo justamente el subsecretario de Prevención del Delito y también Arturo Guerrero de la Vega. Es un sistema integrado de televigilancia e inteligencia artificial que en su primera etapa parte la territorialidad de la Fiscalía Centro-Norte, que significa que es en esas territorialidades donde 16 municipios están avanzando en integrar su tecnología, en liberar la cancha y sus capacidades tecnológicas, pero además el sitio es un espacio público-privado. Por eso, hoy estamos llevando adelante el comienzo del trabajo en la Vega. Por eso, y tal como ha sido recientemente mencionado, el condeno del objetivo para que también lo vallador sea parte de este esfuerzo. De hecho se habla de que la crisis de seguridad. La Vega y lo vallador toda la vida han enfrentado las crisis en forma positiva. Y creo que este paso que estamos dando para que la gente que viene a comprar, la que viene a ahorrar, la que busca monedita por monedita, requiere de estos centros comerciales que estén a disposición con la seguridad necesaria. Y para eso se requiere, no posición ideológica ni religiosa, se requiere que el país esté unido. Nosotros tenemos un dicho, después de Dios está la Vega, aquí se hace un milagro. Y creo que el milagro que vamos a hacer es bajar a lo mínimo lo que es la delincuencia, el aprovechamiento y el caficheo social, que por lo menos acá en la Vega, lo único que enseñamos es a trabajar. Tenemos que contribuir todo para dar dignidad al ser humano, al habitante de este país. Para darle dignidad tenemos que asegurarle también que va a haber tranquilidad en cada una de sus actividades que desarrolla. La única, como lo reitero en otras ocasiones, a quien solamente hemos discriminado permanentemente es al delincuente. Generemos acciones para que haya una vida normal. Así que esta oportunidad que está surgiendo en este minuto, poder ver la posibilidad, lo que pasa es que no hemos conversado claramente todavía desde el mercado lobaidor, pero sí sabemos que hay una posibilidad cierta de integrarse al servicio de inteligencia artificial para darle mayor valor aún a cada una de las tecnologías que tiene cada área, a cada mercado. En el caso nuestro tenemos varios elementos tecnológicos, pero qué curioso, porque habiendo un mundo de alta tecnología, cuando estamos en pleno siglo XXI, cuando deberíamos estar hablando de la evolución del hombre, tengamos que estar hablando del tema de la delincuencia. Un sistema integrado de teleprotección con inteligencia artificial que se conectará a La Vega y Lo Valledor, que se suma también a otras iniciativas como la implementación de máquinas detectoras de metales y próximamente tecnologías también que permitan detectar armas en ambos recintos y así darle más seguridad a aquellos clientes que visitan estos espacios. Claro, esperemos que funcione. Vamos a estar monitoreando cómo viven también las personas que van a este tipo de lugares, los nuevos mecanismos de seguridad, y esperemos también que se funcione simplemente en otros lugares también, por supuesto. Muchas gracias, Gabriela, que estén muy bien.